Música Hola a todos Tal y como os dije, os voy a mostrar el tutorial del mini álbum con acetato Para que veáis como se estructura, luego ya el interior cada uno que lo haga como más le guste y con los papeles que tenga Este tiene colores más alegres, más fuertes, no tan pastelitos como el otro Está hecho con la colección de Serendipity de The Arlise, ya tiene unos años, no la busquéis porque lo más probable es que no la encontré Pero como quiero quitarme todas las colecciones que tengo ahí en el cajón para poder comprar ahora en septiembre cuando entran las colecciones nuevas Pues lo estoy haciendo con colecciones que son muy bonitas pero que ya tienen sus añitos Bien, pues vamos a partir de cero Vamos a partir de cero, para ello necesitaremos acetato El acetato que me estuvisteis preguntando muchas, que el acetato que yo usaba, que tal El acetato que yo usé fue este, de MP, filtro transparente acetato, lo compré en un bazar, creo Me costó 2 euros, hay 5 hojitas y la verdad que tiene, es durito, está bien Primero que nada haremos la estructura interior y luego ya haremos el exterior La hoja de acetato es un bina 4 que mide 30 centímetros Que esto en pulgadas son 12 pulgadas Con lo cual nosotros a las 6 pulgadas marcaremos que será nuestro centro del acetato Y luego le daremos un cuarto de pulgada por un lado y otro cuarto de pulgada por el otro Al acetato Un cuarto de pulgada por aquí Y un cuarto de pulgada por aquí Aproximadamente son 0,6 centímetros para vosotros Y serían 15,2, las 6 pulgadas serían 15,2 centímetros Y el cuarto y el cuarto de pulgada sería 0,6 centímetros aproximadamente para los que trabajáis en centímetros Y lo único que tendríamos que hacer es, una vez tenemos esto, es hacer la muesca a un lado y a otro A nuestro acetato No al centro, sino al cuarto de pulgada y al cuarto de pulgada que hemos dejado a ambos laditos para hacer nuestro lomo Le hacemos una muesca por aquí y le hacemos otra muesca por aquí Doblamos Y ya tenemos nuestro lomo Lo mismo hacemos con la siguiente página de acetato Nuestro centro estaría en centímetros en 7,1 Y tendríamos que dejar 0,6 y 0,6 a cada uno de los laditos Y en pulgadas lo tendríamos a 6 centímetros Y marcaríamos a un cuarto y un cuarto de pulgada por cada uno de los lados Y ya tenemos, ¿veis? Ya tenemos nuestro lomo hecho, apretamos un poquito simplemente para que coja la forma Y ya está Ahora, ¿qué es lo que hacemos acto seguido? Pues cuando lo tenemos ya uno y otro ¿Veis? Que estén bien, que estén justos, que encajen perfectamente a la perfección Porque tiene que ir uno dentro de otro ¿Veis? Que encajen a la perfección Pues entonces lo único que tenemos que hacer ya es ponerle en adhesivo cinta de doble cara Esta cinta de doble cara, la roja, yo creo que si está preparada para los cristales del móvil Está preparada perfectamente para sujetar y para los salvapantallas de los móviles Está preparada perfectamente para sujetar un acetato Porque a fin de cuentas un salvapantallas no es ni más ni menos que un acetato que se le pone encima al móvil Con lo cual, dependiendo como lo queráis Si más ancho o menos ancho Dependiendo lo que le vayáis a poner luego para decorar Yo en esta ocasión voy a decorar como aquí, ¿veis? Con las tiritas de papel que sobran en las páginas de la colección Entonces le voy a poner de este más anchito para asegurarme que sujete Y lo único que tenemos que hacer es colocarlo y pegar nuestras páginas El lomo no lo pego para que luego no tengamos problemas con el celo A la hora de encuadernar con los selleles Lo único que tenemos que hacer es poner la cinta de doble cara En nuestra hoja de acetato, cuidando que no se nos vaya Y pegar una página con otra Esta cinta de doble cara La compré en Aliexpress Y si el vendedor no se ha dado la fuga Que es el problema que tienen los vendedores de Aliexpress Os dejaré los enlaces en la cajita de información ¿Veis? Cortamos simplemente teniendo cuidadito porque esta cinta pega mucho Y no se puede romper con los dedos Hay que cortarla siempre con tijera porque lo que tiene como protector es un plastiquito Entonces, ¿veis? La ponemos así La encastramos Como la teníamos antes para que coincida totalmente Una parte con la otra Vamos levantando poquito a poquito Y vamos pegando De manera que nos quede ajustada ¿Veis? Tampoco es que se note en demasía esta cinta de doble cara Pero bueno Sí que se nota Entonces, aquí lo mismo Levantamos Y poquito a poquito Vamos pegando Y ya tenemos una parte pegada ¿Veis? El sobrante si queda algo Pues ahora luego ya lo recortamos Ya tenemos una parte pegada Ahora vamos a hacer lo mismo Con la siguiente parte Y ya tendríamos, ¿veis? La estructura de una de ellas Así de sencillo Ahora Que en un momento determinado Cuando os gusta ¿Queréis hacerlo con wasi tape? Pues lo hacéis con wasi tape Pegáis con wasi tape Y ya está Que queréis reforzarla Porque decís ¡Ay! No me... No hay problema Mirad Hay una cosa que podéis hacer también Que es reforzarla con cinta de celo Le ponéis celo simplemente Procurad ponerle un celo que sea medianamente decente Le ponéis celo para que aguante bien Le ponéis celo Dobláis por el otro ladito Y como luego total esto lo vamos a tapar Que no se va a ver nada Doblamos por el otro ladito Y cortamos el sobrante Y así os aseguráis también la unión Tenemos cinta por un lado Cinta por el otro Y si ahora tenemos que poner wasi tape Tendríamos otra tercera cinta por encima ¿Eh? Con lo cual Despegarse, despegarse Lo tiene complicado A ver Difícil Imposible no hay nada en esta vida Pero difícil sí que lo tiene Ahora por este ladito Pues haríamos lo mismo Si queréis Podríamos poner celo Y reforzamos la unión Lo ponemos desde aquí Tiramos para atrás Lo pegamos por el otro ladito Y ya tenemos otra parte Y así pues haríamos con las otras dos siguientes Como decoración Voy a utilizar los papeles Los trocitos de tira que sobran De los papeles de la colección Porque me parecen muy chulos Y además así queda más armónico Porque en un momento determinado A veces no conseguimos Una cinta de wasi tape Que sea perfecta O que vaya con la colección Si tenemos wasi tape de la colección Pues perfecto Pero si no Pues bueno Es una forma de que Yo para decorar estas partes Y tapar Voy a utilizar La cinta Los trocitos de tiras De la colección Por cierto Creo que no os he dicho La colección que voy a emplear La colección que voy a emplear Es una colección de simple historias Que tienen unos añitos ya Pero que es preciosa Que se llama AYAM Y que también tiene incluido Foil dorado y todo Y queda súper chulo Y así voy dándole salida A las colecciones Más viejitas que tengo En el cajón Pues lo que os digo Yo voy a utilizar Estos trocitos Voy a partirlos Por la mitad De manera Que una parte decorada Quede a un lado Y la otra al otro Porque no son completas Y así tendré Parte decorada por aquí Y parte decorada por aquí Y de las dos tiras Pues haré una ¿Vale? Ya recortadas las tiras Me dedicaré a pegarlas De la forma que más os guste Aquí en estos trocitos Con cinta de doble cara Siempre que tengamos acetato Recordar que el acetato Pega mal Con cualquier tipo De adhesivo líquido Entonces habrá que hacerlo Siempre con cinta de doble cara Para asegurarnos la unión ¿Eh? Le ponemos cinta de doble cara Cortamos Sin llegar al lomo El lomo procurar dejarlo libre Para que luego con los eyelet Ya se quedará fijo Y que no se quede pegado El eyelet Ni nada que se le parezca Pegamos con cinta de doble cara Y ponemos nuestra tira decorativa Que el viento me empuja hacia el monte Ver cómo se aleja el horizonte Y por un momento soñar y soñar Quiero ser un hada Y volar por las estrellas Quiero ser un hada original Caminar por donde quiera Escribir en una piedra Esconder en una cueva Ya tendríamos decorado Nuestro acetato Ahora lo que tenemos que hacer Es calcular el centro De nuestro acetato Y hacerle una marquita Y justo en esa marquita Si queréis Si queréis Le hacéis una hendidura Para Que sea más fácil Extraer El librito Que vayamos a colocar ¿Vale? Marcamos primero una Y por si no está troqueladora No coge las cuatro a la vez Si el acetato es gordito Pues sobre esa Luego ya Marcamos la otra Marcamos la debajo Nos sirve de guía Y marcamos la debajo ¿Vale? Y veis Ya tenemos así La solapa Preparada ¿Veis? Para sacar el librito Pues bueno Como estas tendríamos que hacer Tres, cuatro Haremos lo mismo Cogeremos nuestro centro Que serán seis pulgadas ¿Vale? Y marcaremos a un cuarto de pulgada Y otro cuarto de pulgada Si no es un cuarto de pulgada Y es un cuarto de pulgada Medio centímetro 0,6 centímetros Milímetros O medio centímetro Si queréis Aunque quede un poquito más pequeñito Pero tampoco pasa nada Si trabajáis en centímetros Y hacemos como siempre Cogemos Metemos en Nuestra cizalla Si no tenéis cizalla Lo podéis hacer con cualquier Tapete de corte Y un buril Apretáis un poquito Con la regla ¿Eh? La marcáis Y luego ya Cuando lo saquéis Apretáis Y bueno Y así lo haríamos Con todos y cada uno ¿Veis? Marcando y dejando Nuestro centro Ahora haríamos otro Y lo marcaríamos Y así ya tendríamos Para otra Para otra carpetilla más Si queréis dejarlo más anchito Le dais Un cuarto y un cuarto Que es media pulgada Si no queréis dejarlo tan ancho Porque no vais a poner nada En el interior Yo es que este álbum Lo quiero hacer con insertos En el centro Quiero hacerlo gordito Y por eso le he dado Un cuarto y un cuarto Que son media pulgada Pero si queréis hacerlo Un poquito más estrechito Pues le dais simplemente Un cuarto de pulgada Y suficiente ¿Eh? Y ahora haré Por lo mismo de siempre Voy a coger Y voy a pegar Con cinta de doble cara Ahora ya lo único que tenemos que hacer Es doblar por nuestro pliegue Si hace falta Como ahora son dos Nos ayudamos de la plegadera Para que haga un poquito más fuerte Y marcamos el otro Y ya lo tenemos Ahora procederíamos de la misma manera Embelleceríamos toda la parte Que tenemos aquí ¿Eh? Ponerme lo que quiera Y sentirme libre así Cantando bajo la lluvia Acordándome de ti Turbiendo bajo las flores Y ya tenemos otra página ¿Veis? Y así Pues bueno Poco a poco Vamos aumentando Ahora nos faltaría Si queréis hacer tres Si queréis hacer cuatro Simplemente Pues lo único que tenéis que hacer Es aumentar el tamaño Y ya está Yo voy a hacer tres Porque luego le voy a poner insertos En la parte de centro Por las páginas Lo primero que tenemos que hacer Es medir el lomo Que en mi caso Será De Una pulgada De una pulgada De una tres cuartos de pulgada Una tres cuartos de pulgada Y en centímetros A ver Una tres cuartos de pulgada Que en centímetros son Ahora os lo digo Cuatro y medio centímetros Cuatro y medio centímetros Y una tres cuartos de pulgada Como en la parte de delante Yo personalmente No le voy a poner nada Para que cree volumen Entonces directamente Le voy a hacer eso En una tres cuartos O en cuatro y medio centímetros De pulgada Para luego poder poner nuestro lomo Pues ya lo tenemos Ahora vamos a proceder A hacer la estructura Cogemos el acetato Y lo único que tenemos que hacer Es marcar en nuestro lomo Como la altura va a ser la misma Lo único que tenemos que hacer Es marcar en nuestro lomo La una tres cuartos de pulgada O los cuatro centímetros y medio ¿Vale? Lo marcamos por aquí En una de nuestras páginas Y cogemos la otra página Y hacemos idénticamente igual Marcamos uno tres cuartos de pulgada O cuatro centímetros y medio Procurando que no se os vaya Cuidado que el acetato El problema que tiene Es que resbala muchísimo ¿Vale? Una vez lo tenemos Lo único que tenemos que hacer ¿Vale? Es doblar por el pliegue ¿Veis? Doblamos por el pliegue Nos ayudamos de la plegadera Para que se quede bien dobladito Y con la otra parte Hacemos idénticamente igual ¿Vale? Y lo dejamos en ángulo recto Y con la otra parte Hacemos idénticamente igual Lo plegamos Y ya lo tenemos Y ahora lo único que tenemos que hacer Es marcar A cada media pulgada Para luego poder colocar Nuestros hoyeros En media pulgada Haremos una marquita Tenemos media pulgada Media pulgada Y media pulgada Y por el otro ladito Hacemos idénticamente igual Aquí Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Vale Ahora ya Una vez lo tenemos marcado Cogemos Y superponemos Una con la otra ¿Veis? La superponemos La una con la otra Y lo único que tenemos que hacer Es perforarlas Al tiempo Para que salgan Los agujeritos Los dos a la vez ¿Vale? Ahí, las dos a la vez Uno Sin que se os vaya Ajustando las dos Al tiempo Y tres Y como lo tenéis ya fijado No se os va a mover Y por el otro ladito Hacemos idénticamente igual Sujetamos aquí los dos lomitos Hacemos un poquito de presión ¿Lo veis? ¿Eh? Y hacemos lo mismo Metemos hasta el fondo Que a veces tropieza Una Dos Y tres Y ya tenemos hechos Nuestros sellones ¿Vale? Ahora Vamos a coger Y vamos a ver La medida Que tenemos de largo Y vamos a cortar El sobrante Porque para que vamos a trabajar Con un montón de sobra Que nos va a ser incómodo Cuando no tenemos necesidad ¿Vale? Damos siempre Un poquito más Para que no sea Para que si sobresalen Los cartoncillos No tengamos problema Le damos un poquito más Dependiendo la medida Que tenga cada uno De los vuestros Yo ahora os digo Lo que mide este Mide seis pulgadas Seis pulgadas ¿Eh? Que en centímetros Pues ya sabéis Que son 15,2 Pero bueno Comprobamos de todos modos Sí 15,2 Seis pulgadas ¿Vale? Y en el alto El mismo que tenía Entonces cogemos Y a las seis pulgadas Cortamos Ponemos aquí Y cogemos Y a las seis pulgadas Lo cortamos ¿Vale? Y con el otro Hacemos idénticamente Lo mismo Cogemos Lo ponemos aquí En las seis pulgadas Marcamos bien Apretamos Para que no se nos respale Y ya tenemos Las seis Ahora lo mismo Tenemos que hacer Es ponerle unos ojetes Que le peguen A nuestro trabajo Y ya A partir de ahí Pasaremos las gomitas Con los ojales puestos Lo único que tenemos que hacer Es coger nuestra propadail Mierta dentro Y apretar Uno Tenemos que hacerlas Que coincidan Con nuestro EILE Si no Nos lo aplastará Nos lo machacará Y no nos lo dejará bonito ¿Vale? Bien Ya los tenemos Ahora que ya tenemos Estos de aquí Esta parte Pues colocamos Los de la otra El acetato es bastante rígido Lo mejor de todo Para poderlos colocar Es primero Pasar una parte Del acetato Haciendo coincidir Nuestros agujeritos Bien Y que los EILE Más o menos Sean los mismos En un ladito Que en otro Bueno Pues ya lo podéis hacer De todos modos Como queráis Y una vez Ya tenemos pasada Nuestra parte Como el acetato Es bastante rígido Y tira bastante Pasamos la otra parte Y así Uno detrás de otro ¿Veis? Y ya lo único Que nos quedaría Sería coger la propadail Y hacerle los agujeritos Uno Y otro Y ya lo tenemos ¿Veis? Y ya tenemos nuestro lomo Ahora lo único Que nos quedará Será colocar Las gomitas ¿Veis? Que pasaremos Las gomitas A través de nuestro acetato Para ir colocando Los insertos En los insertos También como Hemos fijado La medida De todos modos Vamos a comprobar Que creo que se ha ido No, está bien Como hemos colocado Y hemos fijado La medida De los agujeritos Ahora lo único Que tenemos que hacer Es pasar La acropada Y por aquí Y hacer un agujerito En cada uno De nuestros De nuestros sobrecitos ¿Vale? Para que ahora Cuando pasemos la gomita Quede perfecto Vamos a poner Esta de flores La primera Vamos a poner Esta de flores La primera Y lo único Que tenemos que hacer Ahora Es coger Y pasar Cortar un trocito De goma Cogido estos colores Que le pegan bastante El rosa El coral Y el verde Si no tenéis colores Pues lo hacéis en blanco Tampoco es necesario Que lo hagáis en color Yo lo que pasa Es que como las tengo Pues las utilizo Porque queda más gracioso Pero bueno Y si no podéis coger También blanca Y con rotuladores de alcohol También podéis hacerlo ¿Ves? Preparadas nuestras Bolitas Tal y como nos gusta Dentro de De lago Pues pasaremos A ver Tenemos que pasar Nuestra gomita Por aquí Y por el agujerito Que le hemos hecho A nuestro lomo ¿Vale? Un lado que tenéis Cogeis Y que no se os escape ¿Vale? Y hacemos lo mismo Con el otro ladito Pasamos por el primero Y una vez Tenemos pasado Por el primero Pasamos Por Nuestro primer Agujerito El único problema Con esto Es que el acetato Domina bastante Y hacerlo uno solo No resulta Excesivamente fácil Por lo menos El primero Una vez ya se ha fijado El primero Es más fácil Los demás Ahora Pero Nada que sea imposible Una vez ya los tenemos Lo único que tenemos que hacer Es Atamos la gomita ¿Vale? Y ya lo tenemos metido dentro Una vez Atamos la gomita Lo que tenemos que hacer Es para esconder este nudo Que no nos quede bonito Y que no nos quede feo Porque si no este nudo Nos queda muy feote ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer Es Una vez lo tenemos Le damos la vuelta Al nudito Lo pasamos a la parte delantera Vamos corriendo poquito a poquito La goma Con cuidado Que no nos Rasque demasiado En el ayeret Y se nos rompa ¿Eh? Y ya lo tenemos En la parte de dentro En la parte de fuera Una vez lo tenemos En la parte de fuera Y antes de cortar ¿Veis? Poquito a poquito Vamos tirando Poquito a poquito Vamos tirando Hasta que al final ¿Veis? Lo tenemos aquí Y cortamos el sobrante De la gomita Y lo escondemos Dentro de una de nuestras bolitas Y así Nos servirá de tope ¿Veis? Nos servirá de tope Y al mismo tiempo Y así ya no caerá En la cadena de bolitas Si queréis Le podéis poner una gotita De Glossy Axen También para que no se despelluje Esto Y se os vaya Como queráis ¿Eh? Yo Creo que simplemente Con meterlo Por el agujerine Será suficiente Hay que tirar un poquito Hacer un poquito de fuerza ¿Veis? Ya lo tenemos metido Y ahora lo tenemos ya metido Lo igualamos Como queremos Dentro de nuestro lomo Y veis Ya lo tenemos Pues así habría que hacer Con cada uno De nuestros apartados Lo único que tenemos que hacer Es eso Y así tendríamos Nuestra estúpula Ya tenemos preparada Nuestra segunda gomita Quiero mover No parar mi cuerpo De mover y mover Y gritar al mundo Lo que quiero ser Quiero ser un hada Y volar por las estrellas Quiero ser un hada original Caminar por donde quiera Escribir en una piedra Esconder en una cueva O papel que ponga Quiero ser un hada original Pues ya lo tenemos Ya está escondido Y así tendríamos nuestra encuadernación Luego ya lo único que tendríamos que hacer Sería rellenarla Como hemos hecho en este ¿Veis? Rellenarla como este Podéis ponerle más bolitas Podéis ponerle menos bolitas Podéis ponerle de madera De plástico Como queráis Como encontréis Le podéis poner incluso botones también Si queréis A valorio Le podéis colocar lo que queráis Cualquier charm que tengáis Para colgar La goma la podéis decorar Como queráis Pero fijaros que bonito Que queda el lomo así Con la goma decorada Y luego nada Pues lo único que tenemos que hacer Pues esto Colocar nuestros libretos ¿Veis? Que podemos perfectamente Ponerle desplegables Este lleva un desplegable ¿Veis? Abrimos Y tiene otro libreto Otro desplegable ¿Veis? Abrimos Y aquí otro desplegable Fijaros Tiene capacidad Y que en un momento determinado Lo que yo os decía Aquí podéis ponerle todavía Todo aquello que queráis Pues bueno Espero que os haya gustado Y lo he dicho Si os ha gustado Ya sabéis Dedito arriba ¿Eh? Que esto cuesta bastante De hacer los tutoriales Y más en verano Con el calor Perdonad la música de fondo Si la oís del ventilador Pero si no es imposible Con el caloraco Que entra por la ventana Así es que Un besito a todos Y hasta la próxima Adiós